Y ahí viene Amor a la Mexicana Y ahí viene Amor a la Mexicana Y tiene los boletos, recuerda En todos los lugares te lo deben dar en 50 pesitos 50 pesitos y es Acceso doble, o sea que entran dos personas Exactamente, sí para que luego no se confundan Doble acceso Dos personas Pagando 50 pesos Pero lo más importante de este video es Aclarar algunas circunstancias que ahí nos están preguntando En Facebook y en nuestras redes sociales Porque bueno, como usted lo sabe y como ya ha estado Spoteando este audio Y este video que se grabó Con los invasores de Nuevo León Bueno pues ellos no estarán en Amor a la Mexicana 2014 Pero aquí les traemos la confirmación De ellos, aquí si puede acercarse La cámara, aquí está la carta En donde ellos afirman Están aquí con nosotros en Amor MX 2014 Pero pues ahora sí Que por cuestiones de logística Por cuestiones operativas Por cuestiones ajenas a ellos Pues no podrán estar con nosotros mi querido polluelo Pero lo bueno es aclararlo Y que ellos mismos también abren el micrófono Exactamente No fue por parte de nosotros De La Mejor FM 8.0.1 Y por los invasores Ahora sí que esto fue Cuestión de logística Y qué te parece Chiqui Si los dejamos con el videito Para que bueno Los mismos invasores expliquen Los motivos de los por cuáles No van a estar aquí Hola amigos Somos Los invasores de Nuevo León ¿Qué tal Raza? En esta ocasión muy apenados Los invasores de Nuevo León Amigos de Zelaya Gente que está escuchando La Mejor De veras Muy apenados Muy apenados Porque los 34 años de carrera Artística de invasores Nunca gracias a Dios Hemos quedado mal Amigos de Zelaya En esta ocasión Los invasores de Nuevo León No vamos a poder estar trabajando con ustedes El 18 de septiembre Ni la radio tiene la culpa Ni los invasores Son cuestiones técnicas Son cuestiones De causas muy fuertes Por las cuales no vamos a poder Estar trabajando Pero estén pendientes Después les vamos a dar una sorpresa Y les encargamos Que sigan apoyando nuestra música Discúlpenos De parte de todos los invasores de Nuevo León Dios los bendiga Y siempre soliciten los temas De invasores de Nuevo León Aquí es la mejor La número uno Bueno pues ya escuchamos ahí Las palabras de ellos Fueron literal Fueron por las cuestiones logísticas No van a poder No hay un vuelo literal Que los pueda traer De Guanajuato Directamente hasta El Paso De Texas Por eso ellos tienen Una presentación allá Y pues digo Sabemos las condiciones De nuestro pueblo Pues que la hacemos Exactamente Ahora sí que si también Toda la gente de Celaya Nos mochamos ¿Verdad? Don Pepe Don Pepe Que hay en las Llero carreteras Si nos mochamos Para ponerles un aeropuerto A los muchachos Bueno pues aquí estarán invasores Pero bueno Agradecerle a la gente de invasores También por las facilidades De esta entrevista Y también nosotros Siempre aclarando Las circunstancias Como debe de ser Y de frente muchachos De frente Pero Exactamente Tenemos una sorpresa Obviamente Obviamente no vienen invasores Pero la gente En Facebook En nuestras redes sociales Nos estuvieron pidiendo Una gran banda Que la neta del planeta Ahorita de por vida De por vida Se van a quedar aquí en Celaya Y van a estar con la mejor Oye aparte Como tú lo comentas Estuvan en Facebook Cada rato Los posts Los inbox Los mensajes de texto Este En la cuenta de la mejor En nuestras cuentas personales La exigían La exigían Ya no lo pedían La exigían Exactamente Y bueno pues Bajo la exigencia A la gente Lo que pida Y lo que pida Entonces Enamorada mexicana 2014 Banda Rancho Viejo ¡Vámonos! ¡Hombre! Y anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti ¡Qué machi! Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelta Que anda suelto Un amante Y que retumbe La banda Rancho Viejo La banda No 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 ¡Qué le hace Y no le hace! Pues ahí está Señoras y señores Los consejos De los servidores Que lleguen temprano Porque va a estar Super mega Machín Exactamente Bueno, comentarles Que la actuación especial De banda Rancho Viejo Será a partir De las 7 de la noche Esto no es ningún Truco publicitario Así que necesitamos Que lleguen temprano Porque a las 7 A las 7 Sale Rancho Viejo Así señores Esto es Amor a la Mexicana 2014 Y juntos Mi miedo Puyuelo Marquemos Nuestro territorio Sí señor Una mejor FM Ahí nos vemos ¿Eh?